Bienvenidos de nuevo a mi canal y sigo viva, más o menos, pero sigo viva Eh, más o menos una semana de subir vídeos porque estaba saturadísima Aparte de tener muchas ganas de grabar, hacía, y sigue haciendo, un mal tiempo que flipas Si oís, ruidos es el viento entre las ventanas de mi casa Hace muchísimo viento, muchísima lluvia Eh, no sé dónde está la primavera, pero eso no existe en Galicia Vale, eh, tenía algunas ideas de vídeos que quería hacer, pero al final, es que siempre estoy muy cansada Esta semana santa no tuve vacaciones, pero los días festivos recuperan energías Lo que pasa es que he quedado durmiendo 10-11 horas al día Si tenía que estudiar y hacer cosas, pues ya no me daba la vida para grabar vídeos Por eso estoy grabando un día de semana Y si me veis ojeras es que hemos vuelto a empezar a trabajar y duermo fatal Me gusta muchísimo dormir Vale Yo os traigo libros A ver, este es el Kindle, o sea que nada Pero, eh, como los he leído aquí, no os lo puedo enseñar físicamente Así que lo iré poniendo por aquí, por algún lado, las portadas Porque no voy a hablar de un libro, voy a hablar de la saga entera Porque, en este caso, como la leí muy rápido, dije, mejor hablo de la saga entera Que de libro a libro, porque en total, de más leitos seguidos y están todos salidos al mercado Salidos al mercado, pie En fin Espero que sea no caótico este vídeo, porque tengo mi chuletilla Lo que pasa es que la hice ayer y no se me acordaré de las cosas Vale, empecemos Vamos a hablar de la saga de Raven Boys Que me parece que se llama La profecía del cuervo Aunque eso es el primer libro, la verdad No estoy muy segura de cómo se llama la saga No me suele pasar estas cosas Vale, pues está escrito por Maggie Steve Bater Steve Bater Steve Bater, está bien dicho Porque según la RAE, o lo pronunces en idioma que está escrito O lo lees castellarizado Con lo cual, eso mismo También lo escribiré por aquí, porque, en fin Y esta mujer es una autora de literatura que se englobaría como en ficción juvenil Algo así Y sí que tiene alguna otra saga que ya ha echado un ojillo en plan de las portas En plan, esto lo tengo que ver Y, bueno, ficción, fantasía Y la otra Es de Wolves of Mercy Falls ¿Cómo se llama en castellano? Ni idea Ni idea porque no encontré mucha información de esta mujer en castellano Con lo cual le he pillado así tal cual Párrafos de, bueno, párrafos, frases De la Wikipedia inglés Vale, entonces vamos al ajo Raven Boys, ¿de qué va esto? Va de algo que me suele gustar bastante Que son líneas ley Pero alrededor de las líneas ley Hay, evidentemente, siendo literatura juvenil Unos chavalitos Una chavalita Algunos adultos por ahí Que son madres de Padres de Personas extrañas Malos, malísimos ¿Qué estoy pensando? En alguna saga de estas así Mística, mágica De juvenil El malo, malísimo Es otro adolescente Creo que la mayoría siempre son adultos Bueno, da igual Eh, pues digamos Que cada chico Y chica Porque solo hay una Eh, tiene sus Poderes Sus capacidades Unos más que otros Y Eh Están buscando A un rey De Gales Creo que era Sí Y bueno Es Todos estos cuatro libros Es lo que pasa Mientras se conocen Siguen buscando Se agrega peña En el equipo Y voy a leer ya Mis puntos Uy, se me ha apagado Yo no hablo nada Vale, mis puntos Vale What the fuck ¿Qué es esto que me ha salido? ¿Qué me dice? Creo que esto es Una mierda De Vale, lo he quitado Del De estos programas De limpieza Y mierdas Que te meten Chorradas Y no lo son A las pantallas Vale Eh Vamos a ver Primero Para ser una novela Juvenil Espera que fuera Todo más Romántico Para gozar Por ejemplo Oh, Dios mío Nunca podremos estar juntos No, mátame De esas cosas que me Me ponen histérica Pero la verdad Es que no ha tenido Mucho Trozo de amor Que decir Sí, había Un amor Evidentemente Porque si no Los jóvenes No leen Parece ser Pero No ocupaba Demasiadas líneas Con lo cual Me satisfazco Oh, qué mal hablo Hoy Me satisfació No Me congratuló El balance De Mucha acción Cosas que pasan Versus Momentos Moñas Así que estoy Muy contenta Por esa parte Además He de agregar Un nuevo término Que deberíais todos Aceptar Que es Estas novelas Son Love, Hater, Friendly Que es un nuevo término Que me he inventado Y si existe No sé No lo habéis visto En ningún lado Y me he inventado yo Así que Gente que odia Las cosas Super mega pastelosas Welcome Because Is This If Your Books Ok Atención a mi mierda inglés Porque hace bien que no practico Vale Me cansó Enormemente Que casi En Cada capítulo Estaba repitiendo La profecía A la A la A la A la A la Porque cuando Beses A tu amor Verdadero La diñara Porque cuando Beses A tu amor Verdadero La diñara Ay de verdad El cancillo Que ya es una bella Llega Es que todo el día Machacando a la chavala Dejadla en paz Dejadla vivir Dejadla en paz Se me ha apagado Bien Vale Volvemos Bien Que más Algo Comenté antes Me gusta como está Escrito Aunque Hubo ciertas Zonas Que yo pensé Que se Estaba parando Mucho la acción No ha sido demasiado No ha sido No hay ningún capítulo Concilio de Erro Concilio de Erro Es mi top De capítulos Coñazo Que puede existir De literatura Entonces Concilio de Erro Es el 100 En esto Podríamos encontrar Pasajes Que fueran No sé El 40 Ese es mi Mi Barra de medir De Tostazos Que no está avanzando La trama Y podéis también Usar Este Esta unidad de medida Del sistema internacional Que me acabo de sacar De la manga Porque justamente Ahora mismo Que lo he grabado Se me ha ocurrido Que es El Nivel De Coñazo De un capítulo Siga avanzar Que es Concilio de Erro Concilio de Erro Es el 100% Podemos usar El 1 Usando así Más términos Entonces Este Momento es así Que no avanza la trama Algunos libros Es un 0,4 Así Todo científico Vale Entonces Me ha gustado Que se cuente Desde la perspectiva De los personajes Principales Lo que no me ha gustado Es que el primer libro Se centra totalmente En Blue Que a lo mejor Nos gustaría A la gente Lectora Común Y vulgar Saber un poquito Más De la perspectiva De otros O sea Sí Pero no demasiado Luego A medida que avanzaba La saga Ya fuimos Pudiendo Conocer A diferentes Personas Por cierto Me encantaron O sea Me encantó El hombre gris La perspectiva De él A principio Era en plan Uh Este es el mal Malísimo No me cae nadie Y luego al final Mira Se coge cariño Y todo Vale Blue Como de las pocas Mujeres protagonistas Por no decir la única Porque hay más mujeres Pero ya están en segundo plano Tercer plano Es Una protagonista femenina Que me ha gustado Porque No es la típica Protagonista femenina Que está ahí Para que se enamore El protagonista masculino De ella Y estén chuscando Todo el día Entonces Tenía un papel Útil Útil Que no fuera A chuscarse O enamorarse De nadie Bueno Que sí Que al final Se enamora Pero bueno En fin Sin comentarios No iba a esperar Más de literatura juvenil Así que Me 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 Congratula Y que no esté 24-7 Suspirando Por el chico Que le mola Y se me está girando Ya liamos Entonces Eso me ha gustado Está bastante bien Apañado Podría ser un poco Mejor el protagonista Feminista Feminista La protagonista femenina En plan de No acabar liándose con nadie Pues sí Me hubiera gustado Sinceramente Pero bueno No se puede pedir tantas cosas También me ha gustado Que a pesar de ser Literatura juvenil No ha sido todo Super predecible Por ejemplo Cuando te enteras Que O al menos me pasó a mí Que no está muerto Es en plan What the fuck O sea No lo esperaba Esa me la Me pilló en bravas Literalmente Me pilló en bravas Y me ha molado Me ha molado Sinceramente Esos detalles De que lo das Pilla Aunque algunas cosas Las vais a ver Pero bueno Eh O directamente Las que las voy a ver Y te lo dice Desde el principio De todo Pero bueno Esto es un poco Crónica De una muerte en un cierre Eh Y lo que ya puse Y lo que ya puse Después ya lo he dicho Así que lo repito Piper O como se diga Es el nombre Que es una mujer Que sale poquísimo En mi parecer Y es personaje Muy muy terciario Es de pez O sea Me encanta Esa mujer Es divina Sabe lo que quiere Y va por ello Y nadie se va a interponer Entre ella Y su objetivo Y me encanta Su forma de ser Que si que es mala peña Y no sería amiga de ella En la vida real Seguramente no Porque está muy loca Pero Me ha molado Me ha molado Ese personaje En serio Tenía que haber salido más Yo soy muy fan De ese personaje Me dio la vida Y bueno Que se haya casado Con el otro En plan Bueno Nos podemos casar Pero que sepas Que vas a ser El number two Porque primero voy yo O sea Me ha encantado La verdad es que ha sido Muy buena pareja El ganse Y este Como se diga Es el personaje Para mi Menos aporta Quiero decir Si está ahí Pero es que está Como lo puedo explicar Como el mítico Príncipe azul Disney Perfecto Maravilloso Súper rico Evidentemente Súper guapo Evidentemente Todo perfecto Su único Desperfecto Que era ser alérgico A las abejas O la de también Ser alérgica A las abejas Y no voy montando Tanto drama Mira va Esto ha sido Un poco exageración Pero quiero decir No sé Me parecía Que a veces No tenía como Sentimientos En plantillo ¿Por qué eres tan calmado Y tan así Nunca te cabreas No sé En plantillo Demasiado Perfecto No me gustas Eso Que me es un personaje Estándar Que no me dice Nada En el último libro Hubo bastantes Eteres Que me dejaron Bastante loca Y si me pongo Así el libro Parece que estoy mirando La cámara No Vale Da igual Sabéis que estoy leyendo Eh Así Los trillizos Estos O como se llamen Que salieron Casi al final Como malos malosos Pero otra rama De los malos malosos De esos que buscan Objetos mágicos Tío Soy la única persona Que le he dado Mucho repeluz Esa peña O sea Mucho repeluz Menos mal que el hombre gris Mata uno de ellos Podría estar todos muertos Porque era Muy mal rollo Eh Luego Al final de todo Que Blue Fuera medio árbol Me quedé What O sea Si tenía sentido Y a la vez no Es en plan Como han procreado Mira Yo soy una persona De ciencias Y me gusta mucho La fantasía Pero a mi Que me explique Que Tipo de células Tiene O sea Células vegetales Células animales Fusionadas Que es eso Aparte Si fuera árbol No tendría que tener Más aspectos de árbol Aparte de Poder hablar con los árboles O sea Quiero decir No me cuela Eso No sé No sé No lo veo Aunque también eran árboles Mágicos Bueno Mágicos Árboles 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 Especiales Así que Supongo que estos seres Tampoco tenían células Vegetales 100% Así que Vale Admitiremos Esta teoría Eh Bueno Lo que os dije No parecía Que fuera medio árbol Más Que Que tengo apuntado Que fuera Mulata Yo creo que es mulata Blue Pero es en plan Porque tenga la piel Un poco oscura Tenemos que adivinar Que fuera un árbol O sea De pado el árbol Bueno árbol Llamo árbol Pero a saber que Se llama eso Yo no me acuerdo Luego El personaje Henry Entra muy 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 tarde No entiendo La teoría De por qué Se junta Con esta gente Porque es en plan Porque acaban Yendo todos Hacia el bosque Es en plan ¿Por qué? Si no se acaba De conocer O sea Eso me parece Que está mal hecho Por parte de la autora Que debía haber metido El personaje Henry antes Que se hicieran amigos Antes Y entonces Podría llegar A tener Interés En el bosque Y todo este rollo Y las líneas Pero bueno Y luego tuve Un déjà vu Se llama así Con el final Es muy final Harry Potter Porque El protagonista Sabe que tiene que morir Y se tiene que sacrificar Para que se salve El universo Mundial Y todo lo que existe Y las cosas que amamos En el mundo Y tus amigos Y seres queridos Y Lo que pasa Es que Se muere O se sacrifica Como queráis llamar Pero mágicamente Hay un ente Un ser Una circunstancia Que lo resucita Porque los muertos No quedan muertos Ya he tenido suficiente Con Naruto No Quiero Más obras De estas Si tú decís Que vas a morir Mueres No quiero que se salven Y resuciten Por el poder Del protagonista Lo odio Porque si has decidido Algo Pues que se cumpla Y encima Acaba El libro Ahí Con la otra Diciéndole Despierta En serio Estos son los momentos Moñas Que odio de vida En plan ¿Por qué está vivo? ¿Por qué es como Harry Potter? Ahora va a haber un epílogo Con hijos No Me cansa Estos finales Y luego Para los fans del libro Me han contado Que ahora no lo he buscado La verdad Soy así De la vida Que va a haber Otras Libros Saga Libros Varios No sé Uno o dos O no sé cuántos serán Y que irá sobre Ronan Que Ronan es un personaje Que me interesa No por cómo es Porque me parece un poco Imbécil Por decir bastante imbécil O sea Sinceramente Es gilipollas Yo entiendo Que tenga sus circunstancias Y sea gilipollas Con Razonamiento Pero no por tener razonamiento Dejes de ser gilipollas Y Lo que me interesa más Es su Poder De Ser soñador ¿Cómo se llamaba? Soñador Durmiendo No sé cómo era Y Traer cosas Al plano real Eso me ha molado un montón Y me gustaría saber más sobre ello Así que Si hace una saga nueva O libros nuevos Hostia Tengo que alargarme el pelo De todo esto Desde luego Tengo muchas ganas de leerlo Y Quizás Que nos cuente un poco más Sobre su relación con Ada Luego soy una Odio las cosas moñas Pero A veces Hay parejas que Tú me entiendes Es que Blue y Galaxy No me pegan Porque como Odio a Galaxy Y hice un Harry Potter De la vida Que también lo odio Y luego Seguí yo vivo Porque Si es un soso Tío Un soso Es que no me pegan No me pegan Blue es un espirituero Y otro es un soso De mierda Con sus Dineros Ahí Toma dinero Estoy forrado Que sí Que ayudaba a sus amigos Y a muy buena persona Pero La gente tan perfecta No raya Algo esconde Si lo que tiene cabezas Es su congelador Y no tienen por qué ser Animales no humanos Pueden ser humanos Bueno En resumen Recomiendo esta saga Leéosla Porque está muy interesante A mí es que el tema De las líneas ley Me flipa Y Saga que la mencione De momento Que la haya leído Me han flipado todas Y Y nada No os enseño el libro Porque no lo tengo Pero Los tenéis En vuestras bibliotecas En serio súper conocido Y si no pedís Que os lo compre Y que más gente En vuestra ciudad O pueblo Pueda disfrutar de ellos Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Si no Muy bien intento Y eso A partir de ahora Puede que No haya vídeos Todas las semanas Porque Entramos en la recta final Pre Oposiciones Y voy a estar Bastante liada Porque Quiero estudiar Súper bien Y Vamos Este año Hay muchas plazas Y quiero Subir en puestos Así que Nos vemos En la siguiente Posiblemente Entrada del Blog Porque quiero hablar De otro libro Pero no creo Que se me desca un vídeo Así que Lo haré en el blog Nos vemos Con Dios Y por la sombra Lo haré en el blog